Con el twist de mi colección Bueno, 13 con 18, 36 con 4 En días arranca un nuevo año lectivo en la República del Paraguay Miles y miles de niños, adolescentes y jóvenes aguardando De hecho lo que va a significar el reencuentro Esa ansiedad probablemente de papá y mamá Que no dormimos la noche previa especialmente Cuando va a ser el primer día de clases Y ya le tenemos acá a Amparo para ir a un debate coloquial Y profundo también de una situación ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias compañero Yo soy mamá, Roberto Paraguay entero Está ahí tratando de hacer números también Los que somos padres de más de un chico Tenemos que ver cómo hacer Reciclamos la cartuchera, reciclamos la mochilita Vemos, es que todavía tiene puntita Eso yo hago Es como digamos que es un ritual muy agradable Es que da gusto Vos sabés que a mí me divertía mucho cuando era chica Que sea el momento de ir a la librería a comprar, ¿verdad? Y también hacer los forros o la carátula con mamá Ese olor a libros De repente si uno tiene adolescentes Ya van con una remerita un poco con el nombre La insignia Acá lo quito, ¿verdad? Las nenas se compran su moñito Para hacerse el peinadito Después era con quién me va a tocar ¿Vos usabas las guillerminas o no? Yo usaba guillerminas Por supuesto, con mi jumper, ¿verdad? Y ver con quién te va a tocar ¿Será que fulanito va a ser mi compañerito, por ejemplo? No sabes Ahí está el alumno muy aplicado, parece Marcelo ¿Qué tal, Marcelo? Abanderado Abanderado O Galache Pero, ¿cómo yo voy a ser abanderado si estudio en Chacomilla en una silla así? ¿Vos usas que parecía Pompitre de lejos, pero no? No No, Ro Ay, qué bárbaro Marcelo, no me digas que hay escuelas que están así Y muchas Sí Muchas Vamos a hablar un poco Viste que siempre en el primer día de clase se hace la dinámica Sí Yo, mira, ni la niña de la niña de dinámica Dinámica es ahora Los lúdicos, ¿no? Esta es la dinámica de la sobremesa del IDM A ver, le das play, por favor Vamos a tener esta dinámica A ver si la gente adivina o no Y evidentemente vamos a arrancar aquí con Roberto y con Amparo también Porque hay imágenes que queremos justamente ya No lo compliques, nada de matemática, por ejemplo, para mí Yo lo... La tabla de física, química y eso ya... Sí, los elementos Ule ¿Qué te decía el profe? Regalado Regalado Regalado, no te preocupes Profe, por favor, un punto nomás para pasar, profe Yo recuerdo con esto histórico el profesor de química, Oscar Armón A que en paz descanse Buenas tardes Óxido, ferroso, férrico Era su segunda intervención, ya era ejercicio Dios mío Un saludo a Inca, a pleyar, mi profesora, mi maestra de castellano Sí De quienes aprendimos bastante realmente todos Bueno, a ver, ¿esto dónde es? Estas son las imágenes Pero esto es un maldío, Marcelo Un yuyal No, vamos a pita O sea, ya hablamos ni de dengue Ahora Dengue, esto es criadero de dengue Eh, no esperan ¿Por qué picos se apuran? ¿Por qué? No, porque para mí cualquier cosa a mí no hace la trivia Contemplen ¿Sí? ¿Analicen? Mira ese techo ¿Sí? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira lo que es Escombros Espera un poco Pero Marcelo, son ruinas Y no son las jesuíticas Pero sí son ruinas O sea, que no son jesuíticas Porque estamos con el Jesús en la boca Con el Jesús en la boca Así es Compañeros, yo no estoy viendo techo Mira, estas imágenes son Rusia, Finlandia, Paraguay Eh, Finlandia La primera dinámica Finlandia, B Voto por el B Porque no voy a creer que en Paraguay Que está todo bien El país de Maradín, el más me dijeron Bueno, eh Mal a no un amparo Este es Rusia Rusia Aplazado también Una primera dinámica Ya, evidentemente No me falta el anteojo Será, no traje hoy Pero bueno Primera dinámica Ya aplazado para usted ¿Puede le dar otra oportunidad? ¿Verdad? A ver, a ver Tenemos otra oportunidad Esa escuela que estaba sin techo Se sitúa en Sargento Félix López Puenteciño Abahí o Lambaré Quiero decir A jugar Porque suelo andar mucho por Lambaré Quiero decir Que podría llegar a ser Lambaré Yo también Lambaré Ah, mira Empataron uno a uno Lambaré Sí, Lambaré Y después Tenemos otra pregunta Ahí está la trivia Del IDM Las obras Son de hace Dos años Un año Actuales Faltó todas Me imagino Me imagino Que habrá sido El año pasado Previo al inicio De clases Y que hoy día Los chicos Tienen ya La institución Como corresponde Por más que siempre Usan materiales De segunda Es mi opinión Creo que es una obra Hace dos años ¿No? Sí, dos años Entonces están aplazados De vuelta Quisiera darle otro puntaje Pero no se puede No se puede ¿No hay nivelación? No, para nada No, aplazado Antes que empiece Sí, a ver De tres Acertaron una Tenemos más otra pregunta Una más La última Con eso salvamos Raspándose Por favor El dos El dos Esta es súper fácil Sí Acá no hay Margen para el error Las obras Concluirán Para inicio de clase Sí, no ¿Qué es eso? No, muy fácil Arrancar una semana No No No, no No van a concluir Gracias por La punta fácil Sí Cinco felicitados Para hacer el recreo Así Acertaron esta última Profesor Te voy a dar un poquito De por qué estás tan bueno Hoy No quiero un poquito De en vellu Y de barleo Un poco Por el puntito Para pasar Bueno Qué gusto Ojalá realmente Que esto Pueda ser positivo En medio de tantas Cosas negativas Porque vamos a hablar De la escuela básica Número 807 Manuel González Esta es la escuela Que estábamos revisando Hace un ratito Con Roberto Y con Amparo Y nos lleva a la ciudad De Lambare Esto ocurría En diciembre pasado Cuando llamaron Al equipo de profesiones Y dijeron Gente Queremos denunciar Jóbal Vamos con la hora de escuela Y nadie nos hace caso No puede ser Esto es el archivo Diciembre del año pasado Antes de preparar el clericó Y antes de hacer la cena De fin de año Salían papá Y los niños O mamá y los niños Para pedir por favor Que alguien haga algo Te hago una pregunta Pero me imagino Ya con tiempo Si esto fue En diciembre Que los encargados Del MEC Justamente Que son los que manejan Estos fondos Habrán hecho Mano a la obra Como para que Los chicos puedan llegar En 11 días Con lo mínimo Y lo digno Lo que todos los niños Y niñas del Paraguay Se merecen Y esa es la pregunta Que nos hicimos Bien Pero te lo puedo Al querido Carlito Carlito Vos decís amigo Que Hacemos una señal Con la cámara De que Esta va a terminarse Para la escuela No Para nada Y decime una cosa Pensá de que Esto va a beneficiar O no a los chicos No va a perjudicar Para nada Exactamente Bueno vamos nosotros A lo que tiene que ver Con las imágenes actuales De diciembre A hoy ¿Cambió algo? Dale play Esa es la escuela Manuel González Barrio ¿Pero esta es la misma Imagen de archivo? No, no, no Roberto De ahora y T ¿De ahora? Sí En vivo en directo Sí señor ¿Y qué es lo que hicieron Entonces en todo este tramo? Y eso es lo que yo me pregunto También Porque no hay que prever con tiempo Y justamente ese diciembre Es para poner a punto todo Imagínense Imagínate señora Tu hijito Tu hijita Se tiene que ir al baño ¿Verdad? ¿Quién? ¿Cómo? ¿En qué clase de insalubridad? O pasar horas En una sala que no tiene techo Que se te puede caer ¿Recuerdan el caso de que Hasta un ventilador Se le cayó A un chiquito? Claro, sí Fue en la pared justamente Totalmente Es terrible Y ustedes saben cuánto cuesta En papeles Esta obra ¿Cuántos? 516 millones De guaraníes 516 millones Acá tenemos justamente La planilla del presupuesto Y Dice Sí Fondo Fonacide Planilla de cómputo Métrico y presupuesto Institución Emanuel González Emanuel González Escuela Básica Reparación y mantenimiento Total de 4 aulas 4 no más Con techo de teja Y en dos meses Y en dos meses No pudieron empezar O sea que a razón De 125 ¿Cuántos? Más o menos Sí, por ahí Cada aula 516 millones 541 mil Y monedas Ahora, acá yo tengo que instalar Eso es lo de la doble moral Nuestra también como sociedad Porque pateamos el tablero La vez pasada Cuando Peña intentó Que corra su Plan Hambre cero Y esta misma plata Los intendentes Lograron torcer La voluntad Del presidente de la república Y queda otra vez Para los municipios ¿Y dónde está? ¿Y ahí? ¿Y dónde está esa plata? Ahí en los papeles Y probablemente En alguna estancia En alguna casa Obera Pala Intendente gobernador No, bueno Roberto Pero una cosa Es la educación De los niños Con eso no se puede Hace 20 años Esta plata está Fluctuando Pero no llega Una pregunta Antes de ir a la entrevista ¿La virtualidad Le hizo bien O mal A la educación maraguaya? Hay chicos Que lamentablemente Todavía No pueden tener Esa lectura Con precisidad No pueden Ni sumar Ni restar Porque fue Completamente Deficiente Esa virtualidad Lastimosamente Nos tuvimos luego Preparados tecnológicamente Pero creo que perjudicó Aprendimos que es una opción Válida Pero no tuvimos A la altura Tómese un cafecito Porque estos chicos Van a ir de vuelta A la virtualidad Esto decía La directora de la Cuando Les dijeron Que va a terminar Más o menos Le dieron fecha Sí En los primeros días De marzo Pero se están poniendo En campaña En terminar esto Para el inicio de clases Que es el 23 de febrero ¿En la próxima semana? Sí El viernes 23 Y según Digamos vos ¿Falta mucho? ¿Se llega? Yo creo que Sí se va a llegar Si esto Vienen más hombres A trabajar Va a terminar Para la fecha Y en caso Y en caso Que no No se llegue A la fecha Tienen otras opciones Algo así Estamos viendo Estamos viendo Con mi equipo Técnico Administrativo De cómo Acondicionar Esto para el inicio De las clases En forma presencial Sí ¿Virtual sería una opción También o están viendo? No Virtual no sería la opción Virtual no va a ser la opción Dice la directora Pero 600 niños Tienen que irse ahí En esas condiciones Imposibles Entiende la directora Habla así Dentro de Probablemente del respeto Una innecesaria prudencia Porque son ellas Las que deben Visibilizar una situación De esta naturaleza Son las primeras Que deberían denunciar esto Y me hace ruido Que diga ella Si viene más hombre Vamos a terminar Y esas criaturas Señora imagínate vos Que te vas a hacer La larga fila Para la inscripción ¿Verdad? Para ir a conseguir Todo lo necesario Y vos Te matas otra vez Trabajando Para llevar Y comprarle a tu hijo Su uniforme y demás Pero la escuela No tiene techo Se cae a pedazo Ese pupitre Por favor Vamos a mostrar Este pupitre Te puede cortar Las nenas que están En poñerita Este te corta todo Te infecta Y no solamente eso Venimos Roberto Sí Vos que pensás Que calidad educativa Le vas a dar A los niños ¿No? O sea que un poco Para graficar Te regalo Pero es así Esta es la realidad De nuestra educación Y nosotros a lo mejor Nos quedamos en la crítica Nomás porque yo insisto Que hoy a lo más profundo Plata hay ¿Pero dónde? O sea que Itaipú genera Desde los últimos 20 años De dinero De los fondos royalties Justamente para Infraestructura Para logística Pero al final ¿Por qué no exigimos? ¿Por qué no le Enrochamos A los intendentes Gobernadores Y a los ministros De turno? Arrancamos más luego Mira un ratito Antes de la nota Mique Inicio de obra 4 de diciembre Bien Tener 3 Feriado acá Entrega Fecha de finalización 4 de marzo Y las clases Que empiezan El 23 de febrero ¿Dónde le van a meter A todos los niños? Y como ellos No van a calcular A tiempo Si saben que en febrero Se empieza a amarse Lamentable A ver lo que decía La gente de la Muni De la Mare Esta es una obra Que se está haciendo A través de los fondos De Fonacide El contrato en sí Realmente Tiene su tiempo De entrega Que es en marzo Pero hablando Con los directivos De la empresa Estamos apurando De tal forma A que puedan entregar Ellos Días antes O en la semana Del inicio de clases Pero eso ya depende De la buena voluntad También de la empresa Ya no es Una cosa Que nosotros Podemos exigir Más de lo que Está en su contrato Ustedes son Los arquitectos De toda esta estructura Pero aparte Hay una empresa Constructora Ya Yo le estoy hablando De parte de la municipalidad Yo soy el director De obra de la municipalidad Nosotros somos Lo que O sea que la municipalidad Administra los fondos De la municipalidad Nosotros solamente Estamos haciendo La fiscalización De los trabajos Eso está en nuestro cargo De tal forma Que las empresas Hagan en tiempo En forma Y la calidad Del trabajo Eso es totalmente Responsabilidad nuestra ¿Verdad? Por eso que A nosotros Lo que más nos interesa Es que La calidad De la obra La seguridad Por el tema De los chicos ¿Verdad? O sea que Nosotros estamos Totalmente Enfocados En ese tema De que La seguridad Y que la calidad De la obra Sea excelente ¿Verdad? De repente Puede ser que Pase O sea que Unos días ¿Verdad? Eso hasta se puede Dejar de lado ¿Verdad? Pero El tema De la calidad Eso no Está No es negociable Y la seguridad ¿Verdad? Bueno Razonable lo que dice Lo de la seguridad Pero Hay que también Endilgarle Es nomás La responsabilidad Son años Años de postelación La falta de empatía Nomás Puede ser que pase Y mientras tanto ¿Será que los hijos De los que Se encargan De hacer estas licitaciones O de que tienen que Calcular la fecha Se van a una escuela Pública Y pasan Como diría Del 1 al 5 Gestión del MEC Del 1 al 5 Con este ejemplo 1 y medio 1 y medio No sé si se puede poner medio Menos cero existe Profesor Y le vamos a ver también Menos cero Esto es lo que falta Marcelo Patriotismo Patriotismo Por parte de las autoridades Y patriotismo De cada ciudadano Para reclamar resultados Y no callarse No hay que tener vergüenza De reclamar nuestros derechos MEC Aplazado Comaná El El